Hola, mi nombre es César Orihuela Solís y soy asesor didáctico de la modelía semipresencial gente que trabaja de la Universidad Continental. Mi función principal es brindar acompañamiento y asesoría a nuestros docentes de la modalidad en las asignaturas generales en el área de humanidades, pero también estaré atento para acompañarte en tu desarrollo académico. Para ponerse en contacto conmigo puedes escribir al correo coriguela.edu.p o llamar al celular 954-820482 o puedes encontrarme también en el segundo piso del pabellón administrativo de nuestra universidad. Mi horario de atención son los días lunes y martes de 8 de la mañana a 12 del mediodía, los miércoles y jueves de 4 de la tarde a 7 de la noche, los sábados de 3 de la tarde a 10 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Gracias y bienvenidos a la modalidad.